Gracias, Carlos Salomón. Vamos ahora con Javier Ruiz, quien se ubica en Pino Suárez, donde esta mañana se manifiestan médicos provenientes de Guerrero. Adelante, Javier, buenos días. Hola, Mario, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto. Efectivamente, Mario, pues han llegado justamente a esta calle de Venustiano Carranza y la avenida José María Pino Suárez. Médicos y enfermeras de Guerrero, quienes les prometieron durante la pandemia pues basificación y un mejor salario al día de hoy, pues no les han dado esta respuesta por parte del gobierno federal. Es un grupo de aproximadamente 100 personas, las cuales se encontraban bloqueando pues la avenida Venustiano Carranza y la avenida José María Pino Suárez. Ya la calle de Venustiano Carranza la han dejado libre. Sin embargo, la avenida José María Pino Suárez, justamente en la esquina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues continúa esta manifestación. No nos han recibido lo que nos ha mencionado este grupo de personas y es por ello que continúa esta manifestación. A los alrededores del Zócalo, pues está totalmente blindado. Han colocado vallas metálicas y, por supuesto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De momento ya la circulación no se ve afectada sobre la calle de Venustiano Carranza. Sin embargo, se ha que manejar con precaución porque tenemos constante cruce de peatones. Avenidas como 20 de noviembre ya mejoró la circulación. Y de la misma manera la avenida José María Pino Suárez para Venustiano Carranza, que el deja atrás, puesto en dirección hacia la avenida José María Izazaca. De momento, es el reporte que tenemos, Mario. Gracias, Javier. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.